Un saludo a todos, ya está ante nosotros la versión Intergrade del Remake de Final Fantasy 7, una versión mejorada y con DLC de Yuffie al canto, ya sabéis, la experta en materias, y es que no pocos juegos se suman a esto de la intergeneracionalidad, o bien mediante parches, o bien con versiones hechas para nueva generación, pero vamos a ver cómo se las arregla para que merezca la pena este lavado de cara, ya que la versión Old-Gen ya lucía de maravilla. Antes de nada, me gustaría dejar claro cómo poder acceder a esta versión Intergrade. Primero, si has adquirido a través de la Store el juego original, podrás actualizar de forma totalmente gratuita sin coste. Segundo, si os lo habéis descargado de PlayStation Plus mediante juegos mensuales, no solo no podrás actualizarlo, no vas a poder ni acceder a pagar siquiera para actualizar a Intergrade. Sin embargo, si también te haces con él físicamente en PlayStation 4, actualizarás Intergrade sin coste adicional. En fin, creo que esta cuestión había que dejarla clara, ¿no? En lo referente al análisis del juego base, os remito a la review que hay en el canal. En cuanto a las mejoras, se han añadido mejoras en texturas, gráficos, tiempos de carga prácticamente inexistentes, además de una versión, una mejor escena final donde se dan algunas pistas sobre el desenlace. Pero es que esta versión trae el DLC Intermission, un DLC protagonizado por la experta en materias Yuffie, un carácter muy, muy querido por todos y que aún no había aparecido en el remake. Sobre este DLC mejor os cuento luego. Pero las nuevas mejoras, tengo que decir que los tiempos de carga ayudan a mantener más el juego, es decir, te ayudan a entrar mucho más, no te sacan del juego. Los 60 FPS son sólidos y que hay detallitos gráficos que me gustan mucho, tampoco era difícil. Pero la pregunta que me hago es que la versión original era ya muy buena. Y no sé si después de haberlo jugado, merecería la pena hacerse con el juego en PS5, salvo por el final y este DLC. Sea como fuere, nada que objetar en este aspecto. En cuanto al DLC, aquí manejamos a Yuffie, un pizpileto personaje que no salió en el remake original como he comentado antes. Somos una especialista en materia. Veremos ciertos acontecimientos de la trama principal de Intergrade desde su punto de vista ofreciendo nuevas perspectivas al desarrollo. Se trata de una historia con su principio y su final cerrados, es decir, autoconclusiva. Está muy bien poder ver desde otro prisma acontecimientos que ya jugamos en el original. Me ha gustado mucho cómo se cuenta y empasta esto en todo el juego. Sin duda no jugará muy inteligente por parte de los padres de Final Fantasy, ya que de esta manera entramos de lleno en conocer y comprender a esta risueña pequeña ninja y su surriken. De esta forma la podremos ver casi seguro en la siguiente versión del remake. Y no hará falta contextualizar, porque para eso está este DLC. Por cierto, un detallito juguazo al DLC una vez pasado el remake, ya que merece mucho más la pena y la experiencia. Este personaje tiene un carisma especial que atrae rápido tu empatía. De esta forma empezaremos en el sector 7 y llegaremos hasta casi el final del remake. También conoceremos mucho mejor su trasfondo y motivaciones. Vamos a recorrer escenarios ya conocidos con sus personajes que ya estaban ahí. Además el surriken podremos utilizarlo para alcanzar cajas o activar según que cosas estén fuera de nuestro alcance. Para el ataque, con un botón no puedes lanzar al enemigo y este se quedará clavado, pudiendo así combinar más golpes. Pero que realmente te va a hacer que te enamores del personaje es su carisma. Derrocha simpatía y buen rollismo. Es imposible no quererla. En lo técnico este DLC sigue los pasos del remake, con mejoras en texturas y FPS estables. Los moderados son sobresalientes y las animaciones todo un derroche técnico. Los efectos de luz, así como la iluminación en general, cumplen a la perfección. Las músicas son muchas de ellas recicladas del remake con melodías orquestadas y efectos de sonido contundentes. Las voces en inglés y los textos en español. Pero aparte de lo gráfico, que siempre está bien tenerlo presente, este título es toda una declaración de intenciones. Intenciones de Square por llevar de nuevo a la gloria su IP estrella y lanzando este DLC Intermission que nos presenta a Yuffie expandiendo el trasfondo del personaje y entendiendo desde los ojos de la rosa blanca de Butai los actos de avalancha. Si no jugaste al juego en PlayStation 4, este es tu momento y si lo hiciste quizás solo optes por comprar el DLC aparte. Pero claro, si por H o por B no jugaste en PlayStation 4 y te haces con esta versión de PlayStation 5, te vas a llevar algo único y mejorado para que disfrutes de una suavidad de movimientos que agilizan el título, además del ray tracing, las 4K, etc. Un juego que te divierte por las mecánicas de combate uniendo a la perfección lo nuevo con lo antiguo. A pesar de durar unas 4 horas, 5, este DLC se siente parte intrínseca del lore de Final Fantasy 7. Y a nada que seas seguidor de esta saga te lo vas a pasar en grande con las aventurillas de esta pequeña ninja de nombre Yuffie. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like y comentarios debajo del vídeo, compartid la palabra de FSGamer, pasad por nuestras redes sociales, sed buenos y jugad a muchos muchos videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!